Hola, nos regaló unas palabras. ¿Qué tal la visita a Nicaragua en estos momentos? ¿Qué tal la visita a Nicaragua? Nos ha ido muy bien, hemos tenido buenas conversaciones con la sociedad civil. ¿Y qué van a estar haciendo? ¿Qué misión que van a tener? Bueno, queremos pacificar el país, que haya paz en Nicaragua. ¿Van a reunirse con el presidente Ortega? Sí, tenemos eso en cuenta.